¿Qué condicionantes tiene? En primer lugar, es la extinción de contrato que un trabajador puede solicitar en cualquier momento, sin dar más motivos, pero sí obligatoriamente dando unos plazos. El plazo que no está escrito en el estatuto puede venir reflejado en el convenio colectivo o no, pero siempre se usan las costumbres. O sea, ahí es lo que también tiene validez en las costumbres, pues la costumbre que se tenga en cada profesión o en cada región o en cada provincia y que habitualmente lo hemos venido desarrollando en que casi siempre tenemos ya metido el tema de los 15 días de plazo. Eso es lo que hay que hacer. Llega por escrito. Puede ser verbal, pero siempre decimos todos los clics quedan reflejados. Entonces, por escrito, solicito la extinción de mi contrato en fecha tal y tal. Das 15 días de plazo para que la empresa pueda disponer de ti, pueda mientras contratar a otra persona, lo que necesite. Hace las cosas bien y en ese caso, pues termina tu finiquito y aquí, adiós, repete a suerte. Cada uno por su lado y se extingue el contrato que se hizo en aquel momento. Esa es la baja voluntaria o extinción de contrato, ¿vale? No es más en ese sentido. Así que vamos al tema abandono, que este es otro tipo de extinción de contrato. Es un tipo de extinción que yo no recomiendo a nadie, que es el abandonar directamente. Que bueno, hay gente que lo hace por circunstancias. O sea, desaparecer, literalmente. Sí, directamente hoy has trabajado y al día siguiente no ir al trabajo. Ni coger el teléfono ni nada. Nada, nada. Nada, o sea, desaparecer. Vale, en este caso, ¿qué consecuencias puede tener para el trabajador? Las consecuencias que puede tener es que la empresa te demande por daños y perjuicios. Porque si había que sacar una faena que tú tenías encomendada y en este caso tú no la has realizado porque has abandonado el trabajo, directamente se puede demandar. Tanto en el caso anterior, en la baja voluntaria como en el abandono, no hay prestación y desempleo. O sea, no puedes meterte a... no tienes paro. Sí, no, o sea, no tienes derecho al... El derecho a paro. El derecho a la prestación. Pero aquí te puedes encontrar con una demanda por daños y perjuicios, ¿vale? Y te puedes encontrar que aparte abandonas, no cobras finiquitos. Que también hay que mirarlo. O sea, el abandono nunca. Nunca, pero que se puede realizar. Una cuestión en el tema del transporte. Y eso me ocurrió a mí en una empresa de transporte, un compañero, en mi misma empresa, un compañero que llegó y abandonó. Pero abandonó la jonquera. Bajábamos de Europa, un viaje. Él se había... ya llevaba tiempo mostrado con el jefe y abandonó. Y dejó el camión en la jonquera. Y se fue. Cogió sus cosas, el petate y ahí te lo dejó. Y se montó en otro camión que iba para su pueblo y se fue con el otro y allí dejó el camión. La consecuencia, en aquellos tiempos, pues le supuso 250.000 pesetas, en aquellos tiempos, pues que venía a ser el sueldo de medio mes, más luego el pago de dos ruedas que le habían pinchado, o eso dijo el jefe. Vaya. Que luego sacamos que el pago de las dos ruedas había sido el pago del traslado a otra persona, que fuera a recoger el camión, los gastos que tuvo que tener y tal. Pero es que aparte le puso las 250.000 pesetas como daño y su trabajo. Más las dos ruedas, que se le han encontrado pinchadas. ¿Vale? Pues lo dimició y pasó ahí. Por abandono. El tío no cobró finiquito, no... No, claro. Ni prestación de desempleo, ni nada. Exactamente. Y ahora vamos a ir a ver el tercer tema, que es la dimisión provocada. Tiene otro nombre, que es la resolución causal. Esto es... Esto es...